¡Hola papá! A ver, dile a abuelo y abuela y a tía Débora que les mandas muchos saludos. ¡Di hi! ¿Qué estás comiendo? ¿Un panqueque? Un pancake que te lo hizo mamá. Se lo está comiendo, quiere decir que está bueno. Ah, mira, él ya escoge. ¡Florenzo, no te estás limpiando! Él escoge sus videos, los que quieres ver, ¿verdad papayito? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿No escuela? Porque no es escuela de nuevo y no es escuela de nuevo. Pero mira a esa parte en tu secreto, incluso tú no sabes... ¡Qué papayito! ¡Dile hi, abuelo! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Di hi, abuelo! ¡Hi, abuela! ¡Hi, tía, abuela! ¡Hola! ¡No, papá! ¡Am, am, come! Bueno, ya le voy a pagar. ¡No! ¡Mam! ¿Qué papá? Bueno, ya te voy a dejar comer a gusto. Mmmmmmmmm. ¡Uy! ¿Quién es? ¡Es el papá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres ir? ¡Oh, porque yo pensé que había perdido tu wallet! ¡No, ¿no? ¿No, ¿no? ¡No, ¿no? ¡Ay, me! ¡Oh, no! ¡They didn't find it! ¡Lorenzo, ¿dónde tienes que cancelar el crédito? ¿Tú tienes que cancelar el crédito? ¿Tú tienes que cancelar el crédito? ¡Mmm! ¡Ok, yo te veo aquí! ¡Bye! No, no. I'm going to change things now. ¡Oy! ¡Qué rico panque! ¡Hola, guys! ¡Thanks for watching the kids today! ¡Today? ¡Es it today, today? ¡Well, yes! ¡I made arrangements with private just yesterday! ¡Oh, meddled sticks! Bueno, dile bye bye Abuelo y huela Sí, bye bye Un besito Tírales un beso así Así, así Así Ya tiras besos, papá Así, así Ay, qué chulo Ok, bye